¡Hola chicos! ¿Cómo vais de viaje? Bueno campeón, lo primero de todo es deciros que buenos días, que paséis un feliz martes y que todo salga de lujo. Tenemos que llevar esta mañana los paquetes estos de ropa para el MRV y las perdizas para que se las lleven, así que vamos, dijiste que era uno sin recortar, que va en una cajica solo y los otros dos recortados, que van juntos. Vale, el que quiere es que nos recortemos, dice el de uno. Este, que es la primera impresión que me ha dado, este. Puede ser sin recortar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mira! ¡Me ha mordido! ¿Qué tal los buenos días? ¡Me ha mordido! ¡Ay mía! ¿Cómo estamos este año? ¡Con verdad hombre! ¡Venga va! ¡La prueba del algodón! ¡Jejeje! ¡Qué flamencos son! ¡Vamos! Teníamos que hacíamos recortar ¡Jejeje! ¡Jejejeje! Muy bien. Ya, es probable que esta. Mmm. Mmm. ¿Te imaginas que se lo sale volando? Toma, esto también ha mordido, joder. Uy, qué rico está esta mañana. ¿Has visto cómo te... la cara esa? Claro. Madre, un momentito, aguántamelo, por favor. Disculpe, señora, ¿puede usted venir? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Espera, señora, que queda otro. Que nos queda otro. No, que queda otro. Genio Terezo 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 Genio Terezo